En el año 2009, cuando yo fui candidato a diputado federal por el Distrito 9 en la capital, tuvimos unas propuestas que ya se hicieron realidad, que eso es lo que pasa en casi todos los partidos que se hacen propuestas en campaña y no se llevan a cabo. En cambio, el Partido Verde ya cumplió esas propuestas. Por ejemplo, una que fue la de los vales de medicinas. Ya se está trabajando para que por ley estén pagando las medicinas. Ya en algunos estados inclusive ya se está trabajando. Entonces, eso ya es una promesa cumplida. Otra de las promesas que se hicieron fue que el que contamine pague por el daño. Entonces, ya también ya es ley. Si te cachan contaminando, tienes que pagar el daño y rehacer ese daño para evitar más la contaminación que tanto hay en este país. Otra de las leyes y la más polémica de todas fue la de la pena de muerte. Que no logramos la pena de muerte como tal. Un caso muy polémico, pero al fin muy necesario para toda la sociedad. Podríamos hablar horas y discutir horas sobre la pena de muerte. Pero lo que se logró es que sea una cadena perpetua para secuestradores, violadores y asesinos. Que son 120 años, 130 años, que ya es una cadena perpetua como tal. No creo que duren tanto. Entonces, pues ya con ese tipo de reformas que ya logramos, pues tienen que repercutir en la sociedad para que tengamos una sociedad mejor. También logramos el de las cuotas en los colegios. Ningún padre de familia tiene obligación de tener una cuota más, aparte de las que se pagan normalmente. Pueden dar aportaciones extras si quieren, pero no es obligatorio. Entonces esto también es un beneficio para cada una de las familias. Y que los maestros tampoco se pasen de la raya con las familias para sacarles dinero por sacar dinero. Que realmente ese dinero se tenga que ocupar en lo que se tiene que ocupar. Creo que hemos tenido una respuesta del 2009 para acá, que ha sido de ganar, siempre ganar más adictos al partido, más simpatizantes. Y yo creo que en estas campañas, aunque son campañas intermedias y son unas campañas muy difíciles, porque nada más se juegan las diputaciones federales, en el caso de Puebla. En otros estados se juegan gobernaturas y presidencias municipales y locales también. Pero aquí en Puebla nada más son los 16 candidatos a diputados federales. Entonces es un papel muy importante y es un trabajo que tenemos que hacer preciso y quirúrgico para que toda la gente que ha votado por el verde estos días sigan con nosotros y además ganar más simpatizantes en nuestro partido y por consecuencia más votos. Hay que estar muy pendientes porque ya sabemos que el Partido Verde sí las cumple. Se está trabajando por todos lados, no nada más por el Distrito Federal, sino ya se empezaron a trabajar en varios estados, en uno de ellos ya es Puebla, que ya se está trabajando, inclusive platicando yo con unas personas del Seguro Social, me decían que ya le paramos porque nos traemos en jaque, en vacilada, ¿no? O sea, que nos traemos en jaque, ¿por qué? Porque es un trabajal hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero es un beneficio importantísimo tanto para la persona que está enfermo, tanto para la industria farmacéutica y más, pues lógicamente, pues para el que necesita la medicina porque entonces iba a tener esa medicina, ¿no? Porque puede ir en cualquier farmacia con su vale y ese vale lo cambian, por lo hacen canjeable por la medicina que necesitan. Entonces, ojalá y se pudiera hacer y el sistema lo pudiera hacer tan fácil y tan rápido como nosotros quisiéramos, pero el Seguro Social o cualquier seguro, hasta el Seguro Popular, pues lleva todo un sistema y lleva todo un papeleo y lleva todo trámites para poder hacer las cosas bien. Pero ya estamos presionando mucho para que esto ya se dé a partir de marzo en el Distrito Federal y en algunos estados de la República. La ley ya está aprobada como tal, ¿sí? Y luego se tiene que aprobar como tal también en los congresos locales, en los congresos estatales. Entonces, tiene su tiempo, tiene su plazo, ¿no? Hay muchos que van por ahí, pero ya está aceptada, ya se tiene que hacer como ley en todo el país y en muchos ya se está haciendo, y en muchos círculos ya no tienen los animales, ya están donando los animales a zoológicos o los están dejando en libertad. Un tema también de polémica interesante la manera en la que se está haciendo eso, pero bueno, el chiste es que ya no hay, ya no hay maltrato a estos animales. Estos animales que nacieron para ser libres, para vivir en sus hábitats, ya están de regreso, o por lo menos ya están de regreso en un zoológico donde van a estar mucho mejor tratados, sin estrés de viaje, sin estrés de estar haciendo shows para la gente. Entonces, es un gran logro para los animales y para los amantes de los animales que habemos muchos. Entonces, es un gran logro del Partido Verde el haber llegado a este punto donde ya ningún circo puede tener animales. Creatividad y por eso son cirqueros, ¿no? O sea, ellos se dedican a ser creativos en sus cosas y hay muchas maneras de entretener a la gente. Inclusive yo recuerdo mucho de Chavo cuando iba al circo con mis papás, a mí me gustaban mucho más los trapecitas, los payasos, este, o ese tipo de cosas, el hombre bala, las motocicletas en la rueda, etc. Hay muchas maneras de, también, este, no nada más con los leones o los elefantes, ¿no? O los perritos o los, este, o a veces focas y demás, ¿no? Donde imagínate nada más el traslado de estar viajando de cada lugar a lugar. Si un humano tiene un estrés impresionante, aunque sean nómadas, ahora los animales no son nómadas como tal, al menos en su área natural, pues sí, algunos son nómadas, pero bueno, en África, en la sabana, en la selva, pero en las ciudades metidos en un, en una jaula, con una alimentación que no es la real y demás, este, bueno, pues, como te repito, es un gran logro para estos animales. ¿Qué es lo que se ha hecho para los animales? Pues yo quiero pedirles a todos que en este tiempo de campañas, en este tiempo donde tenemos la oportunidad de elegir otra vez a nuestros representantes sociales, que van a ser diputados federales, en el caso de la ciudad de Puebla y el Estado, pues que piensen muy bien al votar, que piensen muy bien en su voto y que elijan al Partido Verde que sí cumple. ¡Gracias!